A Corazón Abierto es un programa conducido por Lucía Legorreta desde México, quien cada día te trae un tema diferente, dirigido a transformar tu corazón y ayudarte con testimonios y herramientas sencillas para que seas feliz. La formación de la inteligencia y la voluntad es un tema interesantísimo. ¿Qué es eso, no? ¿Para qué tenemos nosotros esas dos grandes facultades? Y sobre todo, ¿cómo las puedes poner en práctica? Yo estoy en la Ciudad de México, son las 10 de la mañana, en California las 9 y en Nueva York las 12 del día. Y muchísimas gracias, ¿verdad?, a todo el equipo de producción, a Gustavo Tapia, que hace posible que aquí estemos, ¿verdad?, tú, yo y muchos conectados y reflexionando sobre este tema. Formación de la inteligencia y de la voluntad. Pero fíjate que antes yo quiero que nos hagamos algunas preguntas que tú también reflexiones. Te has preguntado, ¿verdad?, ¿por qué te compras una determinada ropa? ¿Por qué decides a veces plantar, ¿verdad?, una pequeña macetita? ¿Por qué estudiaste alguna carrera? ¿Por qué elegiste un trabajo? ¿Por qué te levantas tarde o temprano o decides o no cortarte el pelo? Bueno, pues todo esto tiene una razón. Pero, ¿a qué voy con estas preguntas? Que esa maravillosa capacidad que tenemos todos los seres humanos se llama libertad. Es decir, tú puedes elegir siempre lo que más te conviene a ti. Y el hombre, gracias a su naturaleza, pues cuenta con las herramientas necesarias para llevar a cabo este maravilloso acto de elegir. Y, por supuesto, que hay situaciones extremas en que hombres y mujeres, pues, no pueden elegir. Estoy hablando cuando alguien está, pues, en una prisión, cuando en la época de la esclavitud, ¿verdad? Cuando estás sometido a algo, pues ahí pierdes en cierto grado tu libertad, libertad física. Vamos a hablar después de los diferentes tipos de libertades, porque tu libertad mental es así, nadie la puede tocar. Pero vamos a partir de la base, que tenemos libertad, que tú puedes, ¿verdad? Y eliges todos los días qué vas a hacer y que tienes esas herramientas. Y cada vez, fíjate lo increíble, que tú tomas una decisión, estás haciendo uso de tu libertad. Y, ¿verdad? ¿Qué pasa? A ti se te presentan varios caminos y decides uno, pero ¡ojo! Esto es algo que tenemos que saber y ser conscientes. En el momento en que nosotros elegimos un camino, estamos rechazando los otros caminos. En el momento en que tú eliges, por ejemplo, el casarte con una persona, estás rechazando a todos o todas las demás. Entonces, elegir también implica renunciar. ¿Y cómo es la capacidad de libertad que tiene el ser humano? Por eso hoy vamos a ir entrando. De todos los seres vivos que existen en el mundo, el único que tiene libertad para desarrollarse y para ser mejor es el hombre. Hombres y mujeres. Y para lograrlo, tenemos tres maravillosas facultades. Y yo quiero que pienses exactamente en un triángulo. ¿Cuáles son estas tres facultades? De este lado hasta arriba, en la punta, tenemos la inteligencia. Del lado izquierdo tenemos la voluntad. Y de este lado, del lado derecho, tenemos la gran capacidad de amar. Hay quien le llama IVA, para que te acuerdes, inteligencia, voluntad y capacidad de amar. Entonces, son esas tres grandes facultades que tenemos los seres humanos. Entonces, para que tú, hombre, mujer, la edad que tengas, puedas tomar una decisión voluntariamente, es decir, que no te obliguen, es necesario que en primer lugar conozcas muy bien lo que tú quieres y lo que te conviene. Porque a veces queremos algo, pero pues resulta que no nos conviene tanto. O viceversa, ¿no? Esto es lo que nos conviene hacer, pero, hijo, me cuesta trabajo hacerlo. Entonces, tienen que dar las dos situaciones. ¿Qué es lo que tú quieres y qué es, verdad, lo que te conviene? Y ahí vas a analizar cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Muchas veces, pues esta deliberación, vamos a llamarla así, es automática. Pero en otras ocasiones, pues tienes que detenerte tantito. Es decir, me tengo que tomar un tiempo para pensar, decidir, incluso, fíjate, a veces hay que buscar apoyo. Si dices que no sé qué hacer, voy a buscar ese apoyo. Por ejemplo, ¿verdad? Pues cuando realmente escoges tú tu ropa hoy, que en la mañana que te levantaste, para ir a trabajar, bueno, pues realmente no. No necesitas pensarlo. Es una decisión automática. Pero, sin embargo, al decidir con quién vas a formar una familia, esa sí es una decisión que amerita, que lo pienses, que veas que quieres, que te conviene. Y a veces, ¿verdad?, incluso pedir un poco de apoyo. Entonces, ahí es donde entra la inteligencia, lo que tenemos aquí, todos los seres humanos. ¿Cuál es el fin de la inteligencia? Buscar la verdad, ¿sí? Y eso te va a ayudar para que tus elecciones sean fundamentadas y que ejerzas con mucho más éxito tu libertad. Es decir, hay que, por eso, utilizar muchísimo la inteligencia. Y luego viene esa A, que es la capacidad de amar. Es también muy importante en el proceso de elección, ya que el elegir el ser humano busca algo que le dé satisfacción, que le agrade. O sea, es algo que está bien. El amar, tú estás queriendo buscar algo que te ayude a ti. Sin embargo, fíjate, muy bien, ¿sí? La presencia de la inteligencia sobre los sentimientos es de suma importancia. ¿Por qué? Para que tú le metas la parte racional, ¿sí? Para que llegues a una opinión, una decisión adecuada y no simplemente de manera sentimental. Y a ver, yo te invito a que pienses. ¿Cuántas veces decidimos en base a lo que sientes? Dijo, ¿sabes qué? Estoy triste, entonces decido eso. Estoy demasiado alegre, entonces decido esto. Y te dejas llevar, ¿sí? Por las emociones y por los sentimientos y luego, bueno, resulta que nos damos una arrepentía tremenda. Entonces, la inteligencia es la parte racional, que dice, a ver, ¿qué me conviene? ¿Qué es el bien? ¿Hacia dónde voy? Entonces, de esa forma, tú ejerces más plenamente tu libertad cuando lo que quieres está de acuerdo con lo que te conviene. Entonces, ¿vamos bien? ¿Sí? Ya vimos, ¿verdad? Es lo que tú quieres, lo que te conviene. Y entra, ¿verdad? Nuestra tercera facultad, que es la voluntad, que es la que cierra todo este proceso de libertad. Por eso empezamos hablando de qué es la libertad. Ya que le da a la persona la fuerza, o sea, es la que te da la fuerza para realizar el acto de elegir concretamente. O sea, ¿qué es la voluntad? Es la que ejecuta la orden de adquirir o no ese bien que tú pensaste y que tú deseaste. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos en la inteligencia, ¿sí? Por supuesto. Es que a mí me conviene ahorita estudiar esto, ¿sí? Y es además lo que quiero. Y ahí se queda, ¿sí? Y se queda volando y se queda en buenas intenciones y en buenos propósitos. Pero nunca entra la voluntad. Entonces, por eso es tan importante, ¿sí? Decir, ¿sabes qué? Para de veras yo ejercer mi libertad, tengo que entrar con la inteligencia, pero también con la libertad. Entonces, ¿cómo funciona la libertad? Es cuando eliges, fíjate muy bien, voluntariamente un bien. Y la voluntad se inclina preferentemente por lo que aprecia como el bien mayor, pero a veces la persona, pues sí, nos equivocamos. Y eso sí es un hecho y tenemos que saber, a veces no elegimos correctamente. Y eso es parte, ¿sí? De nuestra naturaleza. No somos perfectos, ojalá pudiéramos elegir todo de maravilla y nunca equivocarnos. Por supuesto que nos equivocamos, pero tenemos ahí la inteligencia y podemos corregir. Todo ser humano, por el hecho de existir, tiene un grado de bondad que atrae a la voluntad. Por ejemplo, cuando una persona enferma tiene hambre y decide comer un platillo grasoso y picante, su decisión de comer por hambre es buena, pero su elección de comida no es la adecuada, ya que esos alimentos pueden dañar a la salud. De igual forma, por ejemplo, si decide estudiar una carrera para la que no tiene esa aptitud, ¿verdad? Yo quiero ser escritora, quiero ser artista y resulta que no tengo las facultades. Elige un bien que son los estudios, ¿sí? Pero la opción tomada no es la adecuada, porque a esa persona le va a costar mucho más trabajo estudiar que a los demás compañeros, incluso, ¿verdad? Puede llegarse a frustrar. No te quedes sin los consejos de Lucía Legorreta para ser feliz en el hogar, la familia y la sociedad. Para disfrutar del contenido completo, descarga sin costo la aplicación de Guadalupe Radio. Registra tus datos y disfruta de más contenidos cada día. Agnelo Colon